Reconocido internacionalmente como un gran conversador, sus preguntas atinadas sin pro de sacar lo mejor de sus entrevistados, lo ha llevado a ser un presentador de televisión querido y que poco se repite, conferencista, escritor y responsable de grandes entrevistas con reflexivas conclusiones. Hoy con nosotros, Ismael Cala. En los últimos años de búsqueda, ¿cuál ha sido tu mayor revelación? Mi mayor revelación de los últimos años es entender que la felicidad, que es algo que todos los seres humanos buscamos porque si no la vida es miserable, no es algo que llega por la buena fortuna o por el azar o por accidente, sino entender que hay una disciplina para cultivar la felicidad y entender que esos conceptos de felicidad y de verdadero éxito en la vida es lo que a nosotros nos hace o estar más plenos o tener una vida desde la victimización y sufrir demasiado. Entonces, cuando estos últimos cinco años, que yo he tomado una pausa del periodismo, he viajado a tantos países, no ha sido para conocer solo los países, sino para encontrarme a mí y encontrar realmente qué es lo que hace trascender el propósito y la vida de un ser humano y que la felicidad no sea el goce de los sentidos, sino el gozo del corazón. Y la verdad que para mí esa ha sido mi mayor revelación, entender que soy responsable de la felicidad, que soy responsable de crear un estilo de vida que me haga mantener salud radiante, un cuerpo flexible y vital que me acompañe, ojalá Dios decida, ya yo lo decidí, ojalá Dios también lo decida por más de 100 años, una mente alerta y reflexiva, pero cada vez más expansiva y menos cerrada y una ligereza del ser, que es lo que acompaña también, siento yo, la verdadera felicidad. Entonces, si tú me preguntas eso, que es una gran pregunta, yo digo que es la mayor revelación, entender que no hay excusas para no ser feliz, porque la felicidad no es algo que te llega, que te toca o no te toca, sino es algo que tú decides y algo que construyes. En la adolescencia sabemos que pudiste cambiar ciertos patrones que se estaban afianzando de forma peligrosa en tu vida, en tu mente. ¿Qué fue lo que verdaderamente te salvó? Yo creo que lo que nos salva es la fe. Uno tiene tomas de conciencia y esas tomas de conciencia te salvan de no seguir repitiendo programas que a lo mejor obviamente no te están llevando a un buen puerto. Entonces, uno es responsable de sus tomas de conciencia. Ahora, ¿quién me salva? Me salva Dios. A los 15 años yo recuerdo haberle pedido a Dios, Dios hace el milagro, Dios salva mi mente, Dios salva mi vida y yo voy a hacer el trabajo que me toque por ayudarte a ti en ese propósito y en ese final. Yo recuerdo que al vivir en un país donde en ese momento, por muchos años, se decía que la religión era el opio de los pueblos y los jóvenes incorporados al sistema revolucionario no podíamos ir a las iglesias, yo tuve que mantener la fe en Dios de una manera privada, no pública. No podía expresarla en un templo, en una congregación. Sin embargo, siempre creí en Dios, un Dios que no tiene contrato de exclusividad únicamente con una religión, sino que es un Dios que nos representa a todos, un Dios que es un Dios amoroso, no es un Dios de castigo, no es únicamente el Dios de penitencia que hace que la gente viva sintiendo culpa y vergüenza por cosas y en constante estado de desasosiego. No, mi Dios siempre ha sido un Dios de amor. De hecho, mi mantra de vida es Dios es amor, hagas el milagro. Porque en ese momento nadie me había formado como líder, nadie me había hablado de inteligencia emocional, no se hablaba de epigenética, que es la ciencia que te da las garantías de que tu epigenoma, o sea, lo que es parte de tu entorno, tu realidad personal y tus decisiones, pensamientos y acciones, entonces ese epigenoma es 50%, a veces más, responsable de tu salud o de tu enfermedad. Y yo creo que esa fe inquebrantable que he tenido en un Dios, que por cierto, siempre lo he sentido dentro, no es un Dios al que yo le pido fuera, es un Dios al que yo cierro los ojos y ya lo siento dentro, y es una cosa maravillosa e increíble. Y esa es la herramienta que salva vidas, la fe, porque la fe genera esperanza. Y con esperanza todo es posible, con esperanza no hay imposibles. La adolescencia puede ser una etapa compleja para muchos, para ti, como para mí. Por tu experiencia, ¿en qué deben estar alerta los padres? Gran pregunta, porque nuestra Fundación Ismael Cala trabaja con esto todos los días. Lo hizo con el vuelo de la cometa para más de 500 jóvenes en Guatemala. Acabamos de hacer un campamento de verano, un summer camp, acá con hijos de trabajadores agrícolas de la zona de Homestead y Redland, al sur de Miami, donde estamos, aquí en el Cala Center. He visto la transformación que en esos jóvenes adolescentes logra que tú les cambies el programa que hay en su mente. Un programa que además es típico de la adolescencia porque busca una rebeldía para encontrar autonomía, independencia, libertad. No quiero ser alguien que tenga que hacer sí o sí lo que mamá o papá quieren que yo haga. Quiero encontrar mi lugar en el mundo. Pero como nuestro sistema educativo tradicional no nos enseña a operarnos hacia adentro, sino que nos enseña a operar cosas y procesos hacia afuera, hay mucho vacío en los adolescentes. Es terrible, Luis, que uno piense que la edad promedio de la depresión en el mundo hace un par de décadas atrás era 29 años y medio, o sea casi 30, y era casi entendible porque llegabas a los 30 años y te tocaba hacer familia, tener éxito, hacer dinero y pagar unas cuantas cuentas que te llegan todos los meses a tu casa. Entonces uno entendía que circunstancialmente la vida se volvía muy aburrida cuando las responsabilidades le ganaban al adulto. Pero que haya descendido, según la Organización Mundial de la Salud, la edad promedio de la depresión en el mundo a 14 años y medio, es altamente preocupante. Y es el mundo en el que viven hoy los adolescentes, rodeados ya no de una autoestima que tiene que ser construida en su rincón, sino que es una autoestima a prueba de redes sociales, a prueba de comentarios que te pueden llegar desde cualquier lugar del mundo. Cuando un adolescente pone una frase, una foto, un video, entonces es un mundo mucho más complejo para los adolescentes y los jóvenes de hoy. Tienen una ventaja, y es que yo siento que la conciencia colectiva del mundo está despertando y ellos juzgan menos, tienen menos miedo y son más atrevidos. Entonces tienen una gran ventaja con relación a nuestra generación, a generaciones de nuestros padres y abuelos. Sin embargo, tienen un gran desafío, y es cómo yo voy a encontrar con claridad, y es a lo que los padres deben estar atentos, mi identidad, si el mundo es un baile de máscaras, si las redes sociales te invitan a que distorsiones hasta tu propia imagen cambiándote la nariz y el tamaño de tu cintura con filtros y filtros y más filtros. ¡Qué complejo! Antes eran solo los magazines de modas, que distorsionaban a las niñas la imagen de las medidas perfectas para ser bellas, pero es que hoy ya ni siquiera es un magazine de moda quien lo hace, es el propio adolescente intentando parecerse a una celebridad y con una aplicación cambiando sus rasgos faciales. Es muy complejo el tema de la adolescencia porque es el carnaval de las mil máscaras, es la necesidad de buscar un sentido de aprobación y encontrar familia en una tribu. Entonces, lo que yo les digo a los padres es que tienen una tarea titánica y la tarea debe ser más desde la escucha que desde la imposición o la autoridad. Cuando el adolescente siente que se le escucha, que se le respeta, que se le da validez, entonces el adolescente se abre a una comunicación mucho más expansiva. Esa es mi sugerencia a los padres. Yo no estoy diciendo que tienen que convertirse en amigos y dejar de ser padres, porque ese sería un extremo, pero sí es una paternidad o una maternidad amorosa, desde el amor y no desde la necesidad de disciplinar al otro. Y yo creo que ellos funcionan más desde ese liderazgo lleno de amor y no desde el liderazgo que es más, haz lo que yo digo porque soy tu padre o soy tu madre. Y es mi consejo porque lo veo con mis sobrinos y con chicos jóvenes muy cercanos a mí. ¿Cómo lograste comprender y gestionar esas emociones o esas herramientas para no convertirte en un analfabeto emocional? Llegué a ser un analfabeto emocional, Luis. Cuando escribí el libro, El Analfabeto Emocional, fue porque yo lo reconocí en mí, porque me di cuenta que cuando era joven, más joven, sigo siendo joven, pero cuando tenía 15, 17, 20, 25 años, hasta los 30 y tantos, yo era un analfabeto emocional. ¿Y qué es ser un analfabeta o analfabeto emocional? No estar en control de tus emociones, ser esclavo de tus emociones. Las emociones son reacciones y muchas veces vienen visceral, ¿verdad? Tú sientes asco y eso viene desde tus vísceras. Algo huele mal y tú pones la emoción y tu cara refleja la emoción de repugnancia. Hay algo que te gusta y te conmueve y lo vamos a ver en tus ojos y en tu rostro. O sea que las emociones tienen cara, pero cuando uno no empieza a identificarlas, a aceptarlas, a saber cuáles son emociones elevadas, como la gratitud, la dicha, el amor, la compasión, la generosidad, la bondad y las emociones no tan elevadas, que te pueden hundir si se queda mucho tiempo en ti, la viví yo, por ejemplo, una, la envidia. Fui un adolescente envidioso y la envidia es un cáncer, pero no es un cáncer solo espiritual y emocional, es un cáncer que puede hacer metástasis y salir en enfermedades de todo tipo. ¿Por qué? Porque este tipo de emociones, que son todas humanas, todas normales, si se estancan por prolongado tiempo en tu cuerpo, empiezan a crear una neuroquímica tóxica y lo tóxico intoxica y lo que te intoxica envenena y por lo tanto tus células de alguna manera y tus tejidos se van a enfermar porque pierden homeóstasis, que es equilibrio. Por eso el tema de las emociones, y es el que trabajamos con Inteligencia Emocional en Fundación Ismael Cala con los jóvenes, es tan importante. Mucha gente no se da cuenta que puede tener el gran intelecto del mundo, un coeficiente intelectual por las estrellas, pero que si es un analfabeta o analfabeto emocional, no llega lejos, porque pierde salud, porque pierde paz, porque pierde sonrisas. Cuando yo entendí que prefiero ser feliz y no siempre tener la razón, que hay batallas que puedo perder en cuanto a mi intelecto o mis ideas, pero que no quiero perder la batalla de tener una salud radiante que me acompañe por más de un siglo, ahí me di cuenta que la gestión emocional es la base para crear una inteligencia espiritual alta que me permita ser feliz todos los días, casi todos los minutos de mis días. Puedo salirme de ese estado de felicidad, pero regreso a él. ¿Por qué? Porque entiendo y siento ya que se siente bien dentro de mí, que se siente mal dentro de mí. El autoconocimiento nos hace comprendernos mejor y el comprendernos mejor nos da la oportunidad de superarnos más. Como decía José Ortega y Gasset, el ser humano no es un participio, es un gerundio. El ser humano no está del todo hecho, siempre se está haciendo y las emociones cambian. Emotion en inglés es Energy Emotion. Cuando uno hace pausas estratégicas todos los días, muchas veces al día, tú estás redirigiendo tu energía para crear estados emocionales que te construyan y no te destruyan. Entonces, yo hoy vivo feliz. Hubo años donde la depresión, el vaivén emocional, la toma de fármacos innecesariamente, porque hoy lo resuelvo con respiración, meditación, caminata en la naturaleza, yoga, pilates. Pero años atrás tomaba el atajo. Y es fármacos para mantener estados emocionales artificiales. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos una farmacia interior, tenemos un maestro interior, tenemos un sabio interior, tenemos un médico interior. Lo único que necesitamos es pausas para conocernos más, sentirnos más y bajar el centro de gravedad de la mente, donde dicta el ego, los designios de nuestra vida, al corazón. Para que sea el alma y tu inteligencia intuitiva quienes te hagan tomar tus decisiones más elevadas. Y sobre las tristes cadenas de la herencia familiar, ¿crees que se pueden romper? ¿Qué tú crees? Por supuesto que se pueden romper. Si crees que puedes y si crees que no puedes, lo dijo Henry Ford, ambas veces estás en lo correcto. Ambas veces estás en lo cierto. La mente humana es tan poderosa, el cerebro humano es tan poderoso, que nosotros deberíamos usar el lenguaje con tanto cuidado, entendiendo que las palabras no se las lleva el viento. Que incluso las palabras que te dices a ti mismo o a ti misma cuando nadie te está escuchando, no se las lleva el viento, porque aquí dentro hay alguien que está prestando atención y escuchando a lo que tú mismo o tú misma estás diciéndote. Desde que comprendí eso, dejé de comprarme las historias familiares, dejé de comprarme las cosas que otros dicen como opiniones de ellos y que tú aceptas como si fueran creencias tuyas. Entonces, yo sí puedo decir con toda humildad que uno puede transformar cualquier historia, siempre y cuando te puedas distanciar de la historia y verla como si fueses el autor, editor y director de la película. Entonces, ese distanciamiento crea neutralidad. Y desde la neutralidad tú puedes intervenir una escena, resignificar una escena. Si no te gusta un personaje o no te gusta un momento, la cortas, la haces menos importante en la película de tu vida. Ese es el poder que nosotros tenemos como seres humanos. Por eso escribí Un Buen Hijo de P, el segundo libro. Porque esa P, fíjate, nadie la termina. No es lo mismo decir P que decir la palabra que nos viene a la mente de un hijo de... Pero a mí me dijeron en un tuit, un venezolano, hace años, en un programa político entre gobierno y oposición, y alguien me escribió un tuit que dijo Ismael, eres un hijo de P. Tres puntitos suspensivos. Y yo quería contestarle. Más hijo de P eres tú, tu padre, tu abuela y toda tu parentela. Pero después dije, no, deja descansar eso, baño de María. Tu cerebro está entrenado para convertir lo negativo en positivo. Guárdese tuit que algo tiene que salir de él. Y efectivamente estaba escribiendo mi segundo libro, mis tres P de éxito. Eso no se hubiera vendido, eso no hubiera comprado nadie. Y cae el tuit con eres un hijo de P. Punto, punto, punto. Y ahí me di cuenta que esa persona me había regalado la idea de hacer un mejor libro, convertirlo en fábula, en ficción, y llamarle un buen hijo de P. Pero no la P que viene a la mente, que ya está comprada dentro de ti. Eso es lo que hacemos con las creencias. Había señoras que se acercaban a la firma del libro y me decían, compré el libro, un buen hijo de P. Yo le decía, porque usted susurra, ay, es que el título, mijito, el título. El título no dice nada, señora. Esa P es pasión, paciencia, perseverancia. Si usted no se atreve a decirla, tiene que leer el libro. Porque el propósito del libro es que usted se libere del prejuicio de esa frase hecha. Porque yo nunca la terminé. El significado se lo das tú. Si alguien a mí hoy me dice, eres un hijo de P, yo me río y digo, claro que sí. Soy un gran hijo de P, pasión, paciencia, perseverancia. Porque yo tengo el poder de resignificar eventos. Y tú tienes el poder de resignificar eventos. Y tú tienes el poder de comprarte una historia familiar o de no comprarte la historia familiar. Esto no está diciendo que nosotros todos no tengamos efectivamente predisposición genética a la esquizofrenia, como la tuve yo. El tema de los suicidios, porque se ha demostrado que hay genes nuestros que se activan. Y bueno, uno repite. Hay gente que tiene en la familia cáncer de seno y bueno, en la otra tiene cáncer de seno. El doctor Bruce Lipton dijo que lo peor que en su vida había hecho Angelina Jolie con el poder que tiene, es sin todavía haber tenido ni el mínimo atisbo de cáncer de seno, hacerse la doble mastectomía. Porque mandó el mensaje equivocado a todas las mujeres que son hijas de abuelas y madres que habían tenido cáncer de seno y les hizo comprarse la historia de que ellas también lo terminarían y que como prevención se tendrían que mejor sacar sus senos. Y esto lo dijo un doctor y no creo que es el único que piense así. Nosotros tenemos la posibilidad de entender que hay una genética que nos predispone a algo, pero también hay un estilo de vida y hay una decisión donde tú puedes decir, yo voy a tomar la disciplina de no comprar esta creencia, de construir un destino paralelo, un destino diferente, un destino prometedor. Y como vuelvo y repito, como comencé a responderte, si crees que puedes o si crees que no puedes, ambas veces estás en lo cierto. La pregunta aquí para todo el que nos está viendo es ¿Qué tanto compraste tu creencia que te es difícil desmontarla? Cuba y Venezuela son países sumergidos en muchas tragedias y una de ellas es la depresión social. ¿Cuál es el mensaje para ambas naciones? Para Cuba y Venezuela mi mensaje es amor. Es amor porque son dos países que llevo profundamente en mi corazón. Uno, el lugar donde nací, donde crecí 28 años, donde están muchas de mis memorias que forman quien soy. Y el otro es como una patria adoptada. Es como una nación donde desde el programa que empezamos en el 2010, Cala en CNN en Español, Venezuela se convirtió en ese primer territorio que abrazó el programa, que me abrazó a mí, que desde mi primera visita fue como que hacerme sentir venezolano. Y de hecho para muchos soy venezolano. Y a mí me gusta también sentir que soy parte venezolano, porque amo a los venezolanos y porque amo ir a Venezuela y porque nuestro equipo de trabajo, tanto en Fundación como en nuestras empresas del Cala Group, es mayoritariamente venezolano. Así que se pueden imaginar. Entonces, mi mensaje es amor, Luis. ¿Quién soy yo si no vivo en esos dos lugares? ¿Quién soy yo para juzgar la decisión que puede tomar un pueblo, la decisión que debe tomar un pueblo? Yo salí a hacer mi mundo porque entendí que en ese momento, 28 años en Cuba, yo no podía hacer mucha diferencia cambiando absolutamente nada si no empezaba a cambiarme a mí y si no empezaba a entender quién era yo y si no empezaba además a poder contextualizar las cosas que me gustaban y no me gustaban del lugar donde estaba en referencia a otras partes del mundo que yo no conocí por 28 años. Hoy conozco casi todo el mundo, me faltan países, pero he viajado a todos los continentes y tengo un entendimiento que solo el amor puede hacer la diferencia en la vida de una sociedad y de las personas. Entonces, yo envío a Cuba mucho amor, mucho amor. Siento a veces mucha impotencia de no poder hacer más por mi país habiendo nacido allí porque creo que nadie nace en un lugar por accidente. Todos nacemos en un lugar porque hay una razón mayor de conectarnos cultural, emocionalmente con esa tierra y yo siento la necesidad de devolverle al mundo y especialmente devolverle a Cuba. Lo he podido hacer en Venezuela, por ejemplo, más porque la fundación en medio de la pandemia ayudó a llevar comida a Venezuela. Y siento que he podido aportar incluso hasta más en Venezuela que lo que he podido aportarle a mi propio país natal que es Cuba. Pero llegará el momento de poder hacerlo. Entonces, mi mensaje es un mensaje de esperanza. Mi mensaje es un mensaje de conciencia porque yo siento que la realidad de un país o de una persona o de una familia o de una empresa, la realidad cambia cuando nosotros vemos esa realidad y la proyectamos desde un diferente estado de conciencia. ¿Y cuál es ese estado de conciencia que yo mínimamente aspiro a lanzar a esos dos hermosos países? El amor. El amor. Y en ambos hace falta amor porque en ambos hay división, en ambos no hay unidad del todo. Y está pasando no solo en esos dos países, está pasando en muchos otros. Incluso pasó aquí, en Estados Unidos, el año electoral, donde yo sentía que había una crispación, una grieta política y que faltaba la vibración del amor porque estaba gobernando en ese momento la vibración de la rabia, del odio, de la separación. Entonces, envió amor, envió luz, envió esperanza, envió confianza en la prosperidad y en la coexistencia pacífica, donde no todos los seres humanos tenemos que pensar de igual manera, pero respetamos y aceptamos la diversidad del otro. Y sobre el descubrimiento en el campo de la mente humana y su mayor peligro, ¿qué nos puedes decir? El mayor descubrimiento en el campo de la mente humana es nuestra capacidad tan flexible y adaptable que desde el cerebro como órgano, muy dúctil, por eso tenemos ese cráneo que lo protege, porque es como plastilina. Los neurocientíficos hablan de la neuroplasticidad cerebral y la neurogénesis. Y para mí ese es el gran descubrimiento. Una, que sí mueren neuronas, que algunas se atrofian y las pierdes, sobre todo si no se usan en los primeros años de vida. Sin embargo, hay otras que mueren, pero el cerebro las regenera. Esa es la neurogénesis. Y eso es un gran aliento porque derrumba el mito de que el loro viejo no aprende a hablar. No señor, tu cerebro no es viejo. Uno puede cronológicamente ya tener unos cuantos años y décadas, pero si tu cerebro ha estado estimulado, tiene novedad, tiene aprendizaje, eres flexible para desaprender y no te enquistas en resistencia ante el cambio, ese es un cerebro que se va a mantener mucho más joven que el de otros que pueden tener mitad de tu edad. Y yo lo veo en muchas personas a las que admiro y tienen 90, 95 años y tú dices, Dios mío, pero tienen el cerebro más flexible que uno de 20. Entonces, esa es una característica del cerebro que a mí me fascinó y de la mente. Y la otra es la neuroplasticidad que implica que no es un disco duro. La gente dice que el cerebro es como el disco duro de un computador. No, el disco duro del computador, sí, la verdad, es bastante rígido y no se autoevalúa y se autoregenera y reorganiza a sí mismo. Pero el cerebro, las neuronas que juegan juntas hacen surcos juntos y esos surcos fijan lo que nosotros llamamos conocimiento. Lo interesante es que esos surcos no quedan abiertos permanentemente. Si tú los usas y sigues jugando en ellos y transitándolos, ellos siguen estando ahí. Si no los usas, como por ejemplo gente que ha aprendido idiomas, yo aprendí francés, no lo usé lo suficiente, los surcos que se crearon de ese conocimiento ya están demasiado invisibles. Voy a tener que llevar bueyes y carreta para volver a ararlos. Entonces, ese descubrimiento a mí me dio muchísima satisfacción porque rompió, una, el predeterminismo genético. Dos, me hizo entender que yo soy responsable de mi cerebro y que hay tres niveles por los cuales puedo vivir. El más básico es que tu cerebro, con lo poco que le hayas metido dentro, si no lo actualizas constantemente, como si fuese tu teléfono inteligente, tu cerebro va a guiar tu vida. Pero generalmente, la guía el cerebro más primitivo que es el reptiliano, por lo tanto, tomas a veces medidas y respuestas que son desde el ser básico, instintivas. Aprendí que como tenemos tres cerebros en uno, el reptiliano, que es el básico instintivo, el límbico emocional y el superior, que es el más nuevo de todos, que es la corteza prefrontal, si yo diseño respuestas en vez de esperar reacciones instintivas, voy a tener una mejor vida. Entonces, me encanta que preguntes sobre el cerebro porque no nos enseñan a entender cómo hackear el cerebro. Que vuelvo y repito, no es un disco duro, es un disco movible, es un disco gelatinoso, es un disco que cada vez que te vas a dormir y amaneces es como que muerte y renacimiento porque reorganizó la estructura mental de toda la información que viviste ese día que terminó o esos días y semanas y meses donde andas rumiando con un patrón de pensamiento. Entender, invertir en el cerebro nos hace a nosotros mucho mejores seres humanos, funcionando desde un nivel de conciencia y de presencia plena que incluso disminuye muchísimo el número de accidentes que te suceden en la vida. Porque fíjate que lo que mucha gente llama accidentes es falta de presencia, falta de entrenamiento cerebral y de conciencia y por lo tanto ocurren mil torpezas porque estoy distraído y no estoy presente y no estoy observando conscientemente qué está pasando dentro de mi cerebro. Naciste en un país comunista pero has vivido una parte de tu vida en territorios cuyos sistemas son impulsados por el capitalismo. ¿Cómo describes tu experiencia en ambos sistemas? Tengo el privilegio tal cual tú has dicho Luis de haber nacido en un sistema y a los 28 años emigrar al otro con la mala propaganda que le hicieron al capitalismo por 28 años donde viví yo que fue Cuba. Entonces yo llegué muy escéptico, muy temeroso de que el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre, es el peor de los sistemas, es donde hay más inequidades. La realidad es que este mundo es desigual y uno quisiera que fuese mejor. Hay sociedades que lo han hecho mejor, hay sociedades donde está el estado del bienestar en Europa, donde hay capitalismo pero al mismo tiempo hay una garantía de derechos y beneficios a los ciudadanos. yo no pienso que el capitalismo sea la panacea del sistema perfecto pero lo único que sí sé es que el socialismo en papel es extraordinario, es maravilloso y lo puede decir alguien que lo vivió pero vivió el papel, lo que se enseñaba en la escuela y vivió la realidad, lo que se vivía en la casa y ese contraste fue el que a mí me hizo despertar y abrir los ojos y decir esto es una farsa porque en teoría esto está muy bonito pero ¿dónde está la igualdad? ¿y dónde están las oportunidades para todos? ¿y dónde está además mi individualidad para yo decidir los destinos de mi vida y que no los decida el estado por mí? Cosa que ahora está pasando en el capitalismo con el tema del coronavirus y las vacunas y si uno obliga a la gente a vacunarse aún por el bien mayor está coartando libertades personales y yo soy alguien que defiende las libertades personales las defiende porque creo que el individuo tiene que tener responsabilidad y porque siento que los designios de una persona cuando se siente líder no es seguir ciegamente orientaciones entonces yo alabo y venero al capitalismo porque soy un ejemplo del fruto de alguien que quiso emprender cuando por 28 años no le hablaron de emprendimiento porque eras empleado del estado todo en Cuba es del estado verdad ahora hay asociaciones con otras empresas extranjeras pero quien está el estado siendo socio y yo no creo que el estado sea el mejor de los administradores del bien público y sobre todo en países donde no hay una conciencia e instituciones sólidas para garantizar que la corrupción se mantenga a un nivel casi inexistente entonces mi experiencia es que yo escojo seguir viviendo en un país capitalista como lo es Estados Unidos perfección no no creo que hay perfección desigualdad muchísima por eso estamos trabajando acá en esta zona mira trabajadores agrícolas algunos son indocumentados sus hijos se sienten que no hay esperanza que bueno hacemos lo que podemos desde la fundación con los que podemos ayudar sin embargo uno puede intervenir la vida de esos hijos y esos hijos pueden cambiar el patrón con el que vieron a sus padres en sus casas está esa opción en el socialismo no veo esa opción veo cada vez más falta de libertades y veo cada vez más poca autonomía del individuo para tomar las riendas de su destino entonces hay millones de emprendedores que tienen una historia maravillosa en un país donde pueden soñar y pueden atreverse a hacer esos sueños realidad sin que venga el Estado a cortar las alas porque teme que la gente se enriquezca pero después entonces vemos que los que sí se han enriquecido son los que gobiernan son el círculo de poder entonces ahí es donde sin permitir que las emociones que vienen a mí cuando hablo de estos temas que a veces no son tan agradables porque hay veces que siento ira siento rabia siento frustración siento impotencia pero sin permitir que esas emociones me ganen te puedo decir que Ismael Cala en este momento agradece lo que vivió por 28 años en Cuba porque siento que me dio la fortaleza me incomodó lo suficiente muchas de las cosas que viví para buscar respuestas entonces si me preguntas yo diría que he tenido la mejor vida posible porque conozco el socialismo el comunismo 28 años y ya llevo 22 en otro sistema y como los conozco los dos solo converso no discuto con personas que quieran el socialismo después de que se atrevan a hacer el experimento de irse a vivir a Cuba sin estipendio en dólares como un cubano 28 años cuando alguien viva en Cuba 28 años como vive el cubano de a pie del pueblo no dos años 28 entonces yo podría tener un diálogo sano saludable sereno con alguien que haga ese experimento social porque están los socialistas y los comunistas burgueses que viven en países capitalistas y manejan Mercedes Benz pero pertenecen a un partido comunista así cualquiera es comunista entonces mi invitación a todo el que celebre el comunismo y el socialismo es a que se vaya 28 años a vivir en el Caney le presto mi casita del Caney y que viva con las condiciones que vive allí todavía parte de mi familia que quedó y luego entonces hablamos y sobre Venezuela ¿cuál es tu sentir? angustia angustia porque cuando veo el tema migratorio venezolano cuando veo creo que son más de 5 millones escuché en algún momento no sé si son más pero lo compruebo porque viajo por todas partes del mundo y siempre viene alguien y me dice cala soy venezolano me gustas no sé qué te sigo y yo wow que increíble están diseminados por todo el mundo y es algo que no es ni que sea bueno ni malo simplemente que las situaciones del país la inestabilidad que ha habido en cuanto a lo político en cuanto a lo social muchas veces el desabastecimiento de comidas es triste ver realidad es así en un país que tiene recursos naturales en un país que tiene petróleo pero que además tiene una geografía que pudiera estar viviendo del turismo porque otros más pequeños sin petróleo viven de manera próspera del turismo solamente y no tienen ni siquiera la tercera parte de las atracciones turísticas que tiene un país como Venezuela pues qué puedo decir venezolano de corazón que me siento esperar que en algún momento haya mucha más unión haya mucha más comprensión de unidad y no tanto quiebre social y que pueda ser un país más próspero de lo que es porque más allá incluso de la política y las ideologías lo que nadie puede negar es de que ha habido un empobrecimiento masivo del país y esa es mi gran pregunta cuando yo veo que los sistemas socialistas intentan distribuir la riqueza mi gran pregunta es si tu proyecto era distribuir la riqueza por qué se ha masificado la pobreza ¿dónde falla el tema? y es una reflexión que desde la sociología me quedo para entenderla creo que tengo la respuesta pero mejor te la dejo como pregunta retórica conoces con profundidad las comunidades latinoamericanas ¿cuál ha sido tu mayor hallazgo? ¿existe una identidad que nos defina a todos por igual? qué gran pregunta yo siento que sí existe una identidad que nos define a todos los latinoamericanos un continente complejo un continente de demasiados tonos y colores luces y sombras historias distintas países que se creen especiales porque su migración vino de Italia y otros de España y otros de no sé qué y yo siempre digo somos todos latinoamericanos dejemos la mierda a un lado ¿qué nos une en Latinoamérica? nos une la resiliencia nos une la alegría con excepción de algunos países donde tú ves que se perdió un poco la alegría en algún momento yo siento por ejemplo que Chile el tema de la dictadura fue socialmente muy fuerte sin embargo el chileno ahora está en un despertar de abrirse al mundo es maravilloso tengo muchísimos amigos chilenos pero mi primer viaje a Chile sentí eso sentí como que más recogimiento y un chileno me explicó la historia y me dijo es que todo se refleja en quiénes somos por lo que hemos vivido y lo que digo es todo el continente todo el continente tiene ese factor de resiliencia de que pasamos crisis y nos levantamos de que vienen huracanes en el Caribe y nos reconstruimos de que hay temblores en muchos países y mira pasa el temblor y toda la comunidad y la solidaridad se empieza a unir como lo hemos visto en México y en muchos otros países o sea yo siento que si algo une a esta región del mundo que amo poderosamente y conozco todos los continentes y Latinoamérica sigue siendo mi favorito es la diversidad de lo que somos hablar un mismo idioma pero con tantos acentos y modismos diferentes y la resiliencia de poder poner al mal tiempo buena cara y el sentido del humor y el sentido de la celebración de la vida porque Latinoamérica yo creo que es uno de los lugares del mundo donde más se baila donde más se ríe donde más se disfruta donde más se goza entonces yo sí creo que hay una identidad latinoamericana pero hay que apartar para lograr esa identidad hay que apartar lo que nos diferencia hay que apartar lo que nos separa hay que apartar lo que nos segrega de los unos de los otros para concentrarnos en esa alegría y esa resiliencia que desde el alma nos puede unificar como latinoamericanos y decirlo con mucho orgullo cuál es el verdadero poder de escuchar que nos deja yo creo que el verdadero poder de escuchar primero viene de saberse uno genuino de saberse uno sin tantas mentiras toma tiempo en la vida lograr eso a mí me ha tomado unas cuantas décadas yo digo que cuando cumplí 50 hace dos años fue que dije por primera vez en la vida me quiero tal como soy no hay nada en mí que crea vergüenza pero qué fuerte a los 50 años a los 40 ni siquiera podría haber dicho eso porque sabía que habían cosas que tenía que trabajar en mí y que eran asuntos a los que yo tenía asociada emociones de culpa de temor de vergüenza entonces ese es el elemento más importante que nosotros podemos trabajar la libertad personal cuando soy humilde vulnerable auténtico y no tengo que estar presentándome ante el mundo con mil máscaras de superioridad para que el otro me acepte en un ideal pues yo puedo vivir una vida más relajada una vida más consciente una vida más fluida y ojalá que las generaciones más jóvenes lo logren antes porque yo digo Dios mío pero si como me siento a los 50 me hubiera sentido a los 30 a los 25 cuántas más cosas no hubiese aprovechado cuántos riesgos no hubiese tomado porque el amor propio era mayor que mi necesidad de aprobación del que dirán de los otros entonces mi mensaje es sobre todo a la gente más joven que está escuchando esto inviertan en ustedes inviertan en abrir esa piñata que es la mente y poder desenmarallar allí los nudos que hay porque entre más temprano lo hagan mucho más plenos y felices van a vivir por el resto de sus vidas has escuchado a cientos de personas a través de tus entrevistas ¿quiénes son los que verdaderamente te han inspirado y por qué? Luis bueno tú entrevistas a muchas personas y lo has hecho y la verdad que te felicito por todo el éxito que estás teniendo es increíble ver a alguien con el nivel de engagement de participación que tiene tu comunidad te felicito por eso yo he tenido el privilegio de conversar con gobernantes premios Nobel atletas olímpicos sobrevivientes de enfermedades terminales o accidentes fatales o sea todo tipo de personas de todo tipo de camino de vida orígenes países en fin y es injusto a veces que venga uno o dos porque he aprendido de todos he aprendido incluso de aquellos que han sido conversaciones complejas difíciles y he aprendido pero hay una persona a la que quiero rendir tributo porque parte de mi éxito profesional y del Ismael Cala que hoy soy se debe a esa persona Larry King de hecho yo recuerdo cuando el New York Times publicó Ismael Cala es el Larry King latino y que orgullo me dio eso porque este programa que yo hice por casi 6 años en CNN fue inspirado en Larry King y tuve 3 conversaciones con Larry King una por teléfono por 2 horas una en su casa una navidad en Beverly Hills Los Ángeles y otra en el estudio de Los Ángeles de CNN en español una hora de programa con él y la verdad que él me enseñó en esas más de 3 horas de conversación muchos de los principios que le hicieron el ícono que fue no solo en las comunicaciones sino también yo siento que con una vida llena de prosperidad y de integridad y él fue el que me dijo el éxito que tengas como ser humano que va a estar en tu capacidad de escuchar y fue el que me dijo otra frase que se me quedó y le dije maestro yo creo que este libro que estoy escribiendo que tiene 270 páginas se podría resumir en esta única frase que usted me dice me dijo nunca aprendí nada mientras era yo quien hablaba y eso a mí se me quedó y yo digo es cierto porque mientras tú hablas recibes información ya sea de tu cerebro o de la fuente y la transmites pero es cuando escuchas que puedes procesar interpretar y darle un sentido a esa información que escuchas y la verdad esa fue una premisa que cambió mi vida yo no sabía escuchar antes de esto yo aprendí a escuchar a raíz de esta conversación con él yo aprendí a morderme la lengua yo aprendí a someter mi ego a no querer interrumpir al otro por protagonismo de contar una historia similar que lo hacemos constantemente y obvio si tengo que escogerte a otra persona que a mí me ha influido y que he entrevistado en televisión es a mi madre a mi madre yo amo profundamente a mi madre no solo como su hijo sino también como amigo y como aprendiz de ella porque siento que ha tenido la flexibilidad y la capacidad de también reaprender muchas cosas y hoy a veces me siento que ella se asume que soy su maestro y que honor que su hijo se convierte en su maestro y que ella siga siendo mi maestra en tantas otras cosas entonces si me preguntas una de mis entrevistas favoritas fue a mi mamá y la he entrevistado dos veces que han sido icónicas una en CNN cuando le pregunté mami hiciste el amor con mi padre antes del matrimonio porque yo tenía la curiosidad de saber eso y ella me dijo llegué virgen al matrimonio pero no porque lo decidí así sino porque tu padre no quiso hacerlo y yo wow que madre tan intrépida tengo y después le hizo otra entrevista más reciente en Cala en Mega TV y la gente no podía creer el nivel de conexión y de fluidez en esa conversación que yo nunca ensayo con mi madre y fue aún más fluida porque ella estaba más relajada todavía entonces he aprendido mucho de mi madre es una de mis entrevistadas favoritas y he aprendido mucho de Larry King pero la lista de aprendizajes y de personajes importantes a los que he entrevistado es innumerable porque fueron muchísimos antes de CNN en Canadá incluso yo hacía entrevistas y durante CNN que fueron 15 años y sobre todo los últimos 6 que fue el programa diario de entrevistar a veces hasta 2 personas en una misma hora multiplicado por 5 años o 6 entonces es mucho es mucho pero creo que te di 2 2 de esos personajes que me han marcado en la vida y ahora en la actualidad ¿cuál es tu gran batalla? pues yo te diría que seguir confiando en mis sueños aun cuando el mundo te invita a desestabilizar tus aspiraciones y tus sueños la pandemia fue una gran batalla pero no solo de la pandemia como batalla sanitaria que para mi fue obviamente terrible y dura porque hubo que despedir a muchas personas seres a los que quería pues fallecieron en este tiempo y aprender a decir adiós desde el legado y la celebración de la vida y no desde la angustia y el dolor es un ejercicio complejo pero yo estoy hablando de la batalla en mi mente de que la pandemia no se convirtiera en el asesino de la esperanza en el asesino de los sueños por venir y es una batalla que creo que gané y que sigo ganando porque te pongo por ejemplo el Cala Center para mi es un gran milagro o sea este lugar donde nosotros estamos para mi es un gran milagro porque se concretó en medio de la pandemia cuando mucha gente decía posterga esto posterga esto el mundo está impredecible y yo decía solo Dios puede postergarlo si Dios lo mantiene en el camino es un sí si Dios lo quita del camino es un no ahora un no todavía y se manifestó entonces mi gran batalla sigue siendo hoy el no permitir que aves de mal agüero que hay mucha gente que no se da cuenta pero es ave de mal agüero porque no tiene la capacidad y la visión de manifestar y como no se creen capaces de hacerlo sin darse cuenta lanzan eso a otros que sí quieren manifestar y que sí quieren llevar su visión a la realidad entonces mi batalla en este momento es ser cada día más selectivo todos los días más disciplinado en entender que soy una potente máquina de manifestación y que vibrando alto desde la energía del amor y celebrando la gratitud todos los días por lo que ya eres soy y tengo y tenemos no hay límites el límite no está en el cielo el límite está en nuestra mente y por lo tanto ese es el campo de batalla donde todos los días uno va pero con fuerza serena ni siquiera a pelear uno va a crear armonía a crear un espacio donde haya jardín y florezcan plantas flores y frutas todos los días y sobre el liderazgo cuáles son las herramientas o habilidades claves para poder influir de forma positiva en los demás me encanta que me preguntes de liderazgo Luis porque si uno no es líder es víctima y si uno es víctima recita problemas y no trae soluciones y si uno es víctima uno utiliza su lenguaje para describir la realidad y la lucha y la cosa que está viviendo pero si uno es líder si uno es líder uno utiliza su lenguaje para diseñar la realidad entonces los valores y principios para mí son lo fundamental en las cualidades de un líder cuando tú tienes valores y principios firmes diseñados son tus raíces son las raíces del líder bambú que es nuestro modelo de liderazgo Mindful Exponencial mi nuevo libro sale en enero con Penguin Random House y se llama fluir para no sufrir 11 principios del líder bambú para resetear tu vida y tiene que ver con esos 11 principios que a mí me han hecho la persona que soy y que con mucha humildad he construido con los mentores con los profesores con los coaches con las diversas fuentes de donde he podido beber y realmente para mí son los principios el líder sin principios termina en servirse del poder para satisfacer necesidades y ego el líder con principios usa el poder de su liderazgo para generar una influencia positiva en otros tiene su ego en el lugar donde debe estar que es ego instrumento al servicio del alma entiéndase conciencia pero el líder sin principios es un líder que puede puede escalar porque tiene habilidades porque persuade porque habla bien porque sabe lo que quiere porque es persistente porque además es confiado entonces puede liderar pero no necesariamente crear un liderazgo positivo porque hay líderes notoriamente tóxicos y negativos en la historia de la humanidad y ese no es el liderazgo al que yo me refiero entonces para mí vuelvo y repito los principios integridad flexibilidad colaboración conciencia y elevación gratitud son 11 principios del líder bambú y tengo un acrónimo que es mi acrónimo de liderazgo basado en la palabra ser ¿por qué? porque yo creo que el liderazgo que nosotros hoy debemos llevar al mundo es el liderazgo no desde la ser sino desde el ser no es que hagas lo que te digo no haz lo que ves que me funciona porque si ves que me funciona y te parece positivo entonces podría funcionar en ti entonces es más el ser ser ejemplo ser integridad ser valores ser impecabilidad y ese acrónimo de ser es mi filosofía del liderazgo ese de servicio si lo que hago no sirve a otros y añade valor a otros estoy desde un nivel de conciencia que es egoísta que es avaricioso y que a lo mejor no está aportando lo suficiente e de excelencia porque nosotros no podemos aspirar a la perfección porque la gente que es perfeccionista se frustra demasiado y se inmoviliza cuando las cosas no están en el escenario ideal entonces yo prefiero ser un optimalista que busca la excelencia hago lo mejor posible con los recursos y las habilidades que hoy tengo pero no me quedo sentado de brazos cruzados y la R en ese modelo de liderazgo es resiliencia entiendo que mi vida está llena de contraste no les llamemos problemas está llena de situaciones contrastantes desafíos y esos desafíos son las semillas de oportunidad para yo crear nuevas cosas en mi vida entonces me siento resiliente y siento que cada caída que pueda tener en el camino es failing forward caigo hacia adelante porque cuando me pare fíjate si tú te caes hacia adelante en vez de caerte hacia atrás cuando te caigas y te pares has dado tres pasos ah los diste cayéndote pero avanzaste avanzaste entonces ese es el concepto del líder el líder solo va al pasado a buscar referentes pero no se pelea con el pasado si se tiene que caer mira cáete adelante porque cuando te levantes vas a estar tres cinco pasos más avanzado de en donde estabas antes de caerte y así uno no no mira el fracaso como una derrota mira cualquier fracaso como una oportunidad de crecimiento y es la sensación de ser líderes actualmente que estás buscando hacia donde estás orientando tu energía actualmente hacia donde voy que estoy buscando y hacia donde va mi energía estoy buscando cada día tener más paz más alegría hacerme preguntas importantes que me lleven a una reflexión de por qué hago y quiero y deseo lo que deseo y cuando esas preguntas que es el por qué por qué por qué para qué para qué para qué tienen una confirmación vibracional incluso no solo a nivel de mente entonces digo esto vale la pena porque no me quiero meter en firmar más posesiones y más cosas que me aten porque entre más equipaje tienes más complicado es subir y volar alto ¿verdad? por el peso entonces mi energía está enfocada en este momento en añadir valor a otros sea a través de la fundación sea a través del Cala Center sea a través de la aplicación de meditaciones guiadas escala meditando en el teléfono sea a través de nuestra escuela online que es Cala Academy con expertos invitados que me ayudan a tener un currículum de materias que no nos dan en las escuelas tradicionales y que para mí es la verdadera formación integral holística del líder del ser entonces a eso va mi energía y a divertirme a divertirme todos los días porque en lo personal viví muchos años sin sonrisa viví muchos años en angustia viví muchos años en mi adolescencia pensando que la vida era una lucha y era un desafío desde la oscuridad entonces hoy todos los días mi energía está a acercarme más a la luz a tener más luz al lado a llevar más luz y más cosas positivas a los otros eso implica un trabajo eso implica un tiempo invertido en hacerlo todas las mañanas y antes de dormir meditar yoga ejercicios caminata en la naturaleza contemplación diario de gratitud vómito de la mañana mi energía va a eso porque yo entiendo que tengo que diseñar mi energía o si no mi vida es un accidente y si mi vida es un accidente significa que yo vivo en piloto automático en modo supervivencia entonces no estoy creando la obra maestra que todos los seres humanos nacimos para crear porque todos somos artistas y al menos te toca crear una importante obra que es tu propia vida bajo diseño bajo la gama de colores que quieres darle e incluso poniéndole imágenes música y banda sonora y qué mejor proyecto que ese que tú sentir que estás diseñando esa fantástica obra maestra que es tu vida flaquito la mejor barquilla rellena de avellana cubierta de chocolate flaquito único como tú de chocolate San Moritz eminente